órale órale bueno vamos con sandra es máster oye la tía sandra es máster andaba el fin de semana muy enojada porque muy enojada porque así como este dio lluveres también le ponían cosas así de por ejemplo le ponían hay quítate el programa no tú cállate le decías andrés máster hace esto hay que por ejemplo a una página que son amigos de este canal y los queremos si les contestó y les puso uy pues ustedes tienen muy pocas muy pocos seguidores como haciéndolos menos anunciándole a la gente hoy en los andrés máster eso era muy de alberto segurana y créeme que no le funcionó porque se hizo de muchos en el no era querido en muy poco tiempo esa es la verdad entonces no porque ya no esté aquí vamos a decir que era un santo verdad no 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 nunca lo dijimos era bien era bien cabón a veces y entonces controla test andrés máster el hecho de que tengas poder ahorita no quiere decir que el poder va a ser perpetuo no va a durar toda la vida no a la perpetuidad que yo sepa ningún productor ningún director adorado así como ellos como tratan al elenco de desechables también los ejecutivos son desechables no entonces hay que centrarse un poquito no ser tan altaneros y tan groseros con la gente y yo digo si no te gusta lo que te puso déjalo pasar pero te ves muy mal no te metas a la diciéndoles eso entonces se hace cuenta que bueno pues andaba muy enojada sí pues más enojadas a poner porque pues que me voy a leer como cada semana porque la verdad me gusta leer ágil barrera en el gráfico ágil barrera director además de tv y novelas la neta es un buen periodista sí pues se hace cuenta que escribió toda una columna diciendo de los premios de la radio que son mañana si mañana que por cierto ahorita que hablábamos de nodal está nominado entonces seguramente no va a estar y no debe no porque no debe pero por ejemplo bueno esto es de azteca pero en televisa no están respetando el veto porque lo tienen en la novela yo creo que ya estaba pagado será sí pues ya habían pagado los millones para que cantara la canción ahora es porque ya está se gastó el dinero nosotros tiene que estar si no yo creo que era por el contrato era era ya viejo y entonces en los premios de la radio que si va a estar chiquis ya ves que le dijeron que le iban a vetar si ya llegó ya llegó por si tenían el pendiente ya llegó para cantar y luego también estaban a bárbara yo la había ensayando y andaba el cap y también ensayando tu pati mediciurismas pati medici más también ahí está ya estarían serían y bisoño ensayando la conducción porque van a cantar para conectar como pimpinela van a conducir al mejor cantante como pimpinela así como el pido date la vuelta y ricardo montanera bueno total que entonces estaba en la columna hablando todo de todo eso gil barrera no de la de lo que pasa en los premios de la radio las amenazas que tienen los cantantes de que si pisan ahí sus tacones el alfombro a roja van a estar vetados y que a muchos les valió y muchos si lo están respetando y que lo que decía gil barrera es que en tv azteca pues si tienen un grave problema ahorita con sandra smester porque todo parecía que ahora que sandra tomaba las riendas iban a hacer cambios muy buenos sandra viene de un antecedente muy bueno en univision pero a ver muy diferente es el público de los eeuu al público mexicano ya lo hemos visto está comprobadísimo no yo tú te acuerdas que en los noventas trataron de meternos también mucho en la programación de univision a méxico cristina sábado gigante es el único que duró muchos años fue sábado gigante porque lo metían pero me quieron todo sí o sea primer impacto en el don sale a carlos ponce donde salía sofía vergara si todos ellos claro y qué pasó que todos fueron desapareciendo de manera esporádica porque los públicos son diferentes las necesidades del público son distintas porque los entornos son diferentes porque las cosas que se hacen en cada país también no no es lo mismo las horas de trabajo que que vive que pasan los mexicanos a en eeuu a los mexicanos en méxico hay tantas cosas que que entender es aunque pueda parecer muy cercana porque hay muchos mexicanos allá millones y millones no es lo mismo entonces sandra es máster viene con este como se dice con este antecedente no de eeuu de univisión pero resulta que acá en en méxico no es lo mismo y los niveles de audiencia no están bien y entonces hay una crisis en tv azteca y entonces las cosas no están caminando para lo que viene para el 2022 según se dice viene lo que es survivor la revancha van a meter a aquellos participantes que no ganaron como lo hicieron una vez en master chef y a ver quién gana ahora y luego también viene master chef kits para los niños obviamente y es de las cosas nuevas y están preparando la telenovela con la que van a regresar en azteca 1 de la cual no se sabe mucho sólo se ha desmentido que sea silvia navarro la protagonista no entonces este de azteca están haciendo ajustes pero hasta este momento el tender el tener a sandra es maestra a la cabeza no hay es un antes y un después no está funcionando no están con los mejores resultados como ves producer bueno pues lo dicho están en problemas y lo que pasa es que la programación está aburrida la verdad por más que diga dio lluvia eres que todos funcionan en venga la alegría que todos funcionan en el extremo o los resultados son otros si tenemos otros datos no vemos la tele puede decir una cosa pero lo que sucede es otra y lo vemos pura pura pose no vemos naturalidad en la pantalla sabes qué pasa siento que no están entendiendo también ya no sólo o sea el reto para sandra es maestra es sólo no entender al no es sólo entender al público mexicano es entender a las nuevas generaciones que no quieren verte le abierta es entender esta mala costumbre que tenemos todos ya de ver el contenido corrido sin interrupciones sin acartonamiento los concursos para bueno para que lo digo que sé que los ves y te quedas dormido cuáles concursos los concursos de pastelazo que hay en tanto en venga la alegría como en hoy claro no que si la preguntita boba que ya te doy un pastelazo te avienta un globo o te avienta un huevo lo que quiere pero eso ya no eso es muy 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 del pasado es es muy del pasado si tú lo has dicho era virus de capulina de esos 70 capulina 70 60 60 de virus de capulina y hoy lo están haciendo el capi lo hacen la misma dinámica con las mismas preguntas estúpidas que si la cancioncita te la sabes o no te la sabes que si ya sabemos que no fueron al kinder para que los exponen de veras dice flor bien más mi bisabuelo murió de 113 años ay qué padre qué bendición tener a tu abuelo tanto tiempo